Un baladón. Una power ballad de los 80 que lo tiene absolutamente todo. Estética, música, mucho cuero, mucho amor y mucho arpegio. Scorpions, o los escorpiones del amor, lanzaron este baladote en el año 84, Still Loving You. Y se dice que en Francia provocó un baby boom que no veas. Porque la verdad es que el tema estaba número uno en aquella época. Mogollón de meses en el número uno de las listas. A los franceses les dio, pues, ¿cómo decirlo? Por intimar mucho más, ¿vale? Todo invitaba. La verdad es que lo he comprobado con datos demográficos de diversas fuentes, no sé si muy fiables, y yo no he visto así un incremento muy grande. Pero también tengo que decirles que no soy un experto en estadística, así que vamos a lo que vamos, porque lo interesante de esto es que vamos a trabajar arpegios y power chords en esta power ballad de los escorpiones del amor. Vamos a afinar nuestra guitarra medio tono abajo, tal cual la canción original, y atención a esas inversiones con acordes. Vamos para allá. Este re al aire es la quinta de sol, por lo tanto es una segunda inversión. Uy, comenzamos bien. Cualquier mortal hubiese comenzado con la, con el bajo en sol, pero no, el bajo en re. Segunda inversión de sol menor. Para continuar con ese fa en bajo, que es una tercera inversión, porque es la séptima del sol menor, ese fa. Para continuar aquí, a ese mi bemol, que hay partituras en las que el autor considera que sigue siendo un sol menor, pero para mí es un mi bemol, ¿vale? Que es el grado bemol seis de ese sol menor, porque estamos en tonalidad de sol menor, el mismo acorde con el que comenzamos. Y atención a esto. ¡Uh! Esa notita, aunque estemos en mi bemol, y le correspondería a la séptima mayor, es una blue note, ¿de acuerdo? Le da un toque muy interesante. ¿Has visto? Continúas. Mi bemol. Y por fe camilla. Re siete. Que este re tendría que ser re menor, porque estamos en tonalidad de sol menor, pero lo hace dominante con esa séptima menor, que es la cadencia perfecta para ir al sol menor. ¿De acuerdo? En lugar de pincharos el tema original, voy a poner este tema en directo por temas de copyright. Ya sabéis, YouTube y esas cosas, ya tú sabes. Las estrofas son tres acordes, el sol menor arpegiado, como buen baladote, hay que arpegiar los acordes para darle ese toque de dulzura. El patrón te lo dejo en la web. Ahora se va aquí a este la. ¿Has visto cómo le he metido este do sostenido, la tercera mayor de la, para irse al rey? La segunda guitarra, porque ya que la estamos viendo para una guitarra, vendría a hacer prácticamente los mismos acordes con patrones diferentes y composiciones diferentes del mástil. Si una guitarra está tocando aquí el sol menor, la segunda guitarra lo tocará por aquí. Si otra guitarra está tocando aquí el la, podría tocar la primera guitarra por aquí. Y si la otra guitarra está tocando aquí el re, en este caso creo que también están las dos guitarras por la misma zona del mástil. Es verdad que a veces la guitarra aquí se escucha un... Unos cuatro. Unos cuatro. Unos cuatro. Unos cuatro. Unos cuatro. Sol Voy a pararme aquí Fíjate como Sol Segunda Tercera menor Cuarta Parlo de la tercera menor ¿De acuerdo? Así que Y ahora desde aquí Esos buenos estiramientos a la quinta A ese Re ¿De acuerdo? De la cuarta a la quinta de Sol Porque ahora se va a ir a una zona más alta Más agudo ¿Ves? Desde la séptima A Sol Y atención a esto Ahí, ¿vale? Como ves, al estar en una tonalidad de Sol menor Pues la escala del solo Es Sol menor Ni más ni menos O como dirían en alemán Aguantando ahí los power chords Por compás El estribillo es muy sencillo Y lo más interesante Y vas a aprender mucho más Si te lo digo en grados Es decir, grado 1 En power chords ¿Has visto? Grado bemol 6 Bemol 3 Y se requite Grado 1 Bemol 7 Ahora cambio a Grado 1 4 ¿Has visto? Ahora, atención Ahí realiza como una especie de De armónicos Es decir, bemol 6 Y una aproximación cromática De un semitono Fijaos que para el solo El hermano Schenker No sé cómo se pronuncia Pues no toca exactamente igual que el disco Pero el concepto Sí que es el mismo Pentatónica de sol menor Seguimos Ahí a la quinta De sol Vale, esto está guay Sol al unísono Y atención ¿Has visto? Esa notita Forma parte de sol menor Esta Y estira A la séptima Menor ¿Has visto? Lo que hace que la escala sea tan melancólica Y tan romántica Por decirlo así ¿Vale? Es una escala Como mucha tristeza Pero a la vez Mucha melancolía Es como esta posición 2 De pentatónica Por decirlo así Sol Sol Su quinta El mi bemol Esa sexta menor ¿De acuerdo? Mi bemol Si os gusta la guitarra eléctrica Y si os gusta los 80 Y lleváis poco tiempo Pues es un buen tema para aprenderse Como veis es muy asequible De todas maneras Si estáis empezando a tocar la guitarra desde cero O tenéis algún amigo o amiga Que quiera aprender a tocar la eléctrica desde cero Echad un vistazo a nuestro curso Fundamentos de guitarra eléctrica Un curso de más de dos horas Para que aprendáis desde cero Con guitarra eléctrica Claro que sí Y nada A intimar con la guitarra eléctrica Nos vemos en el siguiente vídeo Chao La guitarra eléctrica 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 La guitarra eléctrica